Vamos a darle la bienvenida a Luna Fogolín, que está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Luna? ¿Bien? Hola, ¿cómo andan? ¡Feliz cumple! ¿Eh? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que me preguntaba recién, Frager, si me gustaba o no cumplir años. La verdad, hay ciertas cosas... Otro día va a ser un tema de debate, pero hay ciertas cosas sobre lo que... No tengo una postura tomada en mi vida. No sé si hay que tener una postura tomada, sobre todo. Pero cumplir años me da lo mismo. O sea, ni me pone muy contento, exultante, que hay gente que le encanta, ni me deprime y odio cumplir años. Es como... Es algo muy personal, creo yo. Claro. La bendida del cumpleaños. Y son épocas, ¿viste? Por ahí. Que me pasan también, por ejemplo, si en algún momento de mi vida decidiese tener hijos o hijas, no me molestaría bautizar. Ah, mirá. Tema que salió una vez en una charla con amigas así, y decían, no, yo no lo bautizaré a otros. Sí, yo no lo tendría sin bautizar. Y yo dije, en su momento me puse a pensar si tiene una postura tomada. Digo, no. Digo, si estoy en pareja con alguien y dice, hay que bautizarlo, vamos. Claro, por ahí de tu parte decir no. Es que no diría no, diría, ¿qué querés hacer? Lo bautizamos, vamos. No, no lo bautizamos. Digo, como ciertas cosas en la vida que no tengo una postura fija sobre eso. Digo, quizás tampoco es necesario, sobre todo, tener una postura fija. Y lo ve reflejado después. Ya, digo, es que no. Bueno, quizás ahora después de lo que fue toda la... Bueno, que sigue, pero digamos, después de no vernos por un montón de tiempo, por ahí hay unas personas que le dan más ganas de festejar el cumpleaños. Claro, exactamente. Anteriormente. Por ahí a fin de año, no sé, depende cómo se desarrolle todo. Yo no sé, veo qué. Pero bueno, digo, es verdad eso. Quizás después de la pandemia la gente salga con más ganas de festejar. Perdón. Sí, no hay consigna, sí. Lunita, nos debe algo, me parece, ¿no? Mínimamente nos tiene que hacer un update, nos tiene que actualizar. Sí. Si le escribió a alguien... Ah, cierto, me había olvidado. No me olvidé. Luana, ¿estás ahí? Miren esta cara. No, no le... Miren esta cara. Ni visto. Pero no le escribiste. Ni visto tuve. Sí, le escribí. Ah, perdón. ¿Usted le mandó un mensaje a Luana y Luana no lo vio? ¿Podemos leer el mensaje acá de...? Les contamos a quienes se perdieron en el primer episodio, este es el segundo. Sí. Su mejor amiga del jardín. De los inicios de la vida prácticamente, porque recién estaban, salían, acababan a hacer. Que la primaria, secundaria, la escolaridad tiene un ciclo lectivo en el que el 29 de junio cambia. ¿Lunita cumple el 29? No. No, antes de junio. Yo cumplo el 29 de junio, sí. ¿Ese cumple el 29? Luana el 30. Claro. Y ahí... Que por las dudas, yo lo fui a corroborar con mi mamá. Le dije, mamá, ¿vos te acordás? Sí, obvio me dijo, no sé qué es lo que lo otro. Ah, ¿no es una amiga imaginaria por ahí? ¿Por ahí era ella misma en una versión...? Era el reflejo del espejo. Chicos, sería un gran trauma eso. Que no hubiese existido. ¿El Luana? Sí, ¿te imaginás? Bueno, vieron que hace... Nada que ver, pero vieron que hace poco salió en Instagram, se hizo como se difundió un dibujito que ahora muchas personas lo vieron y resulta que lo buscás y no existe. Háganlo, búsquenlo. Como el efecto Mandela, lo contó... Claro. ...el Pudero acá. ¿Qué dibujito? Se viralizó en Instagram como una portada de un dibujito que se ve que muchas personas de una cierta edad lo recuerdan y cuando lo buscás nunca existió. O sea, es un dibujito que nunca se pasó por la televisión. ¿Te gusta? ¿Pero qué? ¿No te acordás cómo era el dibujo? No, era... Busquémoslo porque quiero ver si lo vi. A ver. Quiero saber si vi ese dibujo y estoy dentro del efecto Mandela. Los amigos imaginarios que hablaba mi hermano ahí antes en el video, yo estoy convencido de que los veía. O sea, para mí, mis amigos imaginarios eran pibes de amigos míos de verdad. Claro. O sea, no eran amigos imaginarios. Yo creo que hay un poder de imaginación que recrea... Claro, que recrea eso. A ver. Dice... Su nombre oficial era... Operación Aliens. Bueno, acá tengo la dibujita. Operación Aliens. No, este, este, este. Candle Club. Candle Club. A ver, ¿tenemos la imagen para verlo? Sí, miren, acá está. Si no, lo podemos buscar ahí, Nahuel. Candle Club. Mientras lo he mostrado. Candle Club. Candle Club. No. Yo no lo recuerdo tampoco. Pero es que la cantidad de comentarios que decían, yo sí lo recuerdo, yo sí me acuerdo de este dibujito. Me acuerdo de un capítulo en la que... No, y bueno, nunca existió la programación. ¿Estás para hacer una Luna paranormal vos? Ay, sí. Sí. Me encanta, por favor. Que vos pache. Claro. Que el que cubría la universidad cubría paranormal. Entonces por ahí... Claro, podemos ir para el otro lado, claro. La heredera natural. Podemos ir para el otro lado. Me gusta, me gusta. Pero bueno, la sorpresa para Luna es que en estos momentos Luana está del otro lado. También nos mandó un videíto diciéndome feliz cumpleaños. No, no, no. No, 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 voy a conseguir, vos denme una semana más y voy a conseguir el video de Luana saludando y se los voy a mandar y... Me muero. Y diciendo si se acuerda de esa época, qué pasó el día que las separaron. Tiene que acordarse. Soy inolvidable. Es que no, pero por ella se lo quiso olvidar, por eso terapia para olvidarse de esa situación. Bueno, fue terapia infantil. Claro. Si tenés la chance de que te mande un video, responde esta sola pregunta. ¿Cómo te sentiste vos? Porque queremos saber su perspectiva. Yo veo que estoy como el dibujito, ¿viste? Claro, por ahí a la nena le hicieron creer que usted nunca existió. Por ahí también a través de un trabajo psicológico le hicieron creer que usted nunca existió. Existió y existió, porque mi mamá me dijo, sí, que tenía la iguana, me dijo mi mamá. ¿Y qué les dije yo? Que tenía la iguana. Pobre chica que de treinta y pico de años lo único que se acuerda es que tiene iguana, pobrecita. Hasta tenía una vida además de la iguana, por eso no le quiero contestar. Pero la única de la del jardín que tenía la iguana. Claro. Bueno, vamos a hablar de universidad, toda la información que tiene que ver con la universidad, con la UNLP. ¿Con qué arrancamos? A ver. Bueno, arrancamos con cada vez son más facultades las que se suman a la presencialidad. Recordemos que anteriormente yo les había mencionado que habían vuelto, bueno, a la facultad de económica, la facultad de derecho, la facultad de medicina. Se sumó veterinaria en estos últimos días. Ya anunciaron que, bueno, que con los protocolos que cada facultad está presentando, pero que varían entre sí, son bastante parecidos. Veterinaria se volvió con actividades a la facultad, con sus prácticas, más que nada, porque son carreras que necesitan de las prácticas. Pero bueno, no es la única. La facultad de periodismo también está retomando algunas actividades, no en teoría las clases presenciales, porque bueno, recordamos que durante la pandemia se abrió el centro de telecomunicaciones en periodismo, así que eso todavía sigue funcionando en las aulas. Pero bueno, la facultad que también anunció que se ha presentado en un protocolo para la vuelta es la Facultad de Jurídicas y Sociales y la Facultad de Educación Física. Que la Facultad de Educación Física lo anunció hoy, a su vez felicitando a todos, porque no sé si sabían, pero hoy es el Día Internacional de los Deportes Universitarios. Ajá, muy bien. A todos los que sean parte de algún equipo de la UNLP. ¿Cómo sabemos que cumplís el mismo día? No, es que nunca, como los festejamos distintos, en fiestas separadas. No los felicito porque no sé si han participado de algún torneo bonaerense. Hice volei, no, no, pero con la escuela, no, no con la universidad. ¿Qué haces eso? ¿De deporte universitario? ¿Hockey? No. ¿Ya ves jugadora de hockey? ¿Le haré mucho o no? De chica, en el colegio donde iba, en la primaria, que fueron cuatro años, en el colegio donde conocí a Lugana, me hicieron hacer... O sea, te empezaste a dudar de que exista ese colegio también. Pero, sí, sí, no lo vamos a mencionar porque no me gusta hacer Lugana. Bien. Pero, sí, hacía, pero no es un deporte por el cual me sienta apasionada. No se siente representada por el hockey. No, no, lejos. Así que, queda ahí. Queda ahí. Pero bueno, así que son más las facultades de la UNLP que se están sumando a la presencialidad, así que yo creo que el año que viene van a ser varios los que se encuentran en las aulas. Recuerdo siempre con protocolo presente, eso obviamente. Pero bueno, son las facultades que se están sumando a la presencialidad y me parece algo bastante positivo. Mientras sea todo con los cuidados correspondientes. Está bueno esto que mencionás porque estuve para las elecciones del 9 de julio y un par de amistades me decían, amistades de mis viejos, por ahí, que dicen, bueno, el año que viene se me van a estudiar, mi hijo, mi hija. Y yo sentía un poco la responsabilidad de darle la noticia de si la presencialidad, que se yo, porque laburo acá, que se yo. Y así que probablemente para el año que viene ya todas van a tener un sistema mixto mínimo. Sí, adaptado tanto a la presencialidad como a la virtualidad. Es más, quizás, quienes nos estén mirando y, bueno, quienes estén estudiando en la UNLP, les habrá llegado a algunos y algunas el mail donde la UNLP ya informa cuáles son los requisitos, bueno, para poder, que para que esto se cumpla, que bueno, entre ellos cabe mencionar lo que es las dos dosis de la vacuna. La UNLP lo va a tomar como algo obligatorio y en caso de que, bueno, no sea así, bueno, hay ciertos requisitos que se deben presentar PCR negativo y algunos otros papeles más, porque mientras tanto las dos vacunas van a ser obligatorias para lo que es, para la UNLP, para la vuelta a las actividades académicas, tanto para docentes como para alumnos y alumnas. Sí, también para no docentes. No docentes, sí, para todas las personas que sean parte de la UNLP, si bien las diferentes facultades van a tomar sus medidas en sus edificios, supongo, la UNLP como organismo lo que pide justamente es esto, ¿no? Está bueno, tenés que tener las dosis. No te quisiste vacunar, bueno, tenés que traer un PCR negativo todas las semanas y, bueno. Y es para evitar también luego conflictos, ¿no? Porque después por ahí pasa algo, ojalá que no, pero bueno, por ahí anda el virus rondando, sin querer que no va a pasar igual, obviamente. No terminó, la pandemia no terminó, por más que esté todo mucho más relajado, que los casos hayan disminuido por varias semanas consecutivas, no se terminó. Se redujeron y todo por una campaña de vacunación y un montón de cuestiones que hay detrás, no porque de repente le pintó al virus desentenderse, entonces hay que seguir en esa vía. No, ni hablar. Entonces, bueno, relacionado a esto que veníamos hablando, no sé si puedo ya decir otro, bueno, hablábamos de esto de que se va a seguir adaptando lo que es la presencialidad y la virtualidad. La UNLP estuvo haciendo una nueva entrega de lo que es la beca Tu PC para estudiar. Muy bien. Se entregaron 53 computadoras a estudiantes de la UNLP. Y la verdad que sigue siendo gratificante porque era algo que comenzó el año pasado y que quizás algunos pensaban que iba a quedar ya en la nada porque, bueno, se vuelve a poco la presencialidad. Bueno, trabaja en conjunto también el programa de basura, que es todo lo que es de reciclado informático, que restauran todas las máquinas que se están donando. Así que para quienes les interesa, obviamente, ser parte del programa sigue. Bueno, en el Instagram de Bienestar UNLP tengan seguramente toda la información detallada. Pero no lo quería dejar de mencionar porque la verdad que me parece algo buenísimo que los estudiantes todavía se puedan seguir anotando y puedan seguir recibiendo las computadoras porque nunca deja de ser una herramienta de estudio. Claro, totalmente. Más allá del Zoom, que lo hagas presencial o que lo hagas a través de la computadora, una PC te sirve siempre. Siempre te va a estar sirviendo a los estudiantes y a las estudiantes. Siempre les va a estar sirviendo la computadora. Es que sí, me parece a mí que es una herramienta que, bueno, anteriormente lo usábamos por ahí un poco menos para lo que era cursar. Pero bueno, ahora que con esto de la virtualidad, que yo soy muy partidaria y ya lo dije, de que no se va a ir porque, bueno, también hemos encontrado algunas cosas positivas con el hecho de conectarnos vía online. Entonces, no lo quería dejar de mencionar porque siempre por ahí está la duda o no querés mandar o no querés preguntar porque pensás que no te van a contestar. Bueno, el programa de las becas, tu PC para estudiar sigue abierto, así que me parece súper interesante porque... Yo creo que el Zoom va a quedar mucho para grupos de estudio. Esto de nos tenemos que juntar a... Para un estudio de debate de... Claro, pero nos tenemos que juntar cinco o seis para hacer un, no sé, grupo de estudio y se va a quedar para mí en el Zoom. Bueno, yo me encuentro, por ejemplo, en el proceso de TIFF y me pasa que las entrevistas tengo la posibilidad de hacerlas en persona porque somos tres personas nada más las que participaríamos y sin embargo seguimos optando por la posibilidad de que cada uno se conecte desde donde está y comunicarnos por ahí. Grabarlo, viste, que por ahí vamos a hacer una nota y teníamos que llevar un grabador, una cámara que registre vos, grabás la pantalla, viste, que Zoom te da la oportunidad, lo que fuera y ya tenés el anexo de tu TIFF. Sí, no deja de ser producción, así que yo soy partidaria de eso, así que me parece súper interesante que todavía los alumnos, que no es requisito estar ni en primer año ni en segundo, del año que seas te podés anotar mientras tengas constancia de que sos estudiante de la UNLP, es simplemente con eso. Muy bueno, muy bien. ¿Y qué más tenemos? Bueno, y después les quería hablar un poco sobre el Observatorio de Servicios Públicos que tiene la UNLP, que quizás no creo que no lo mencioné anteriormente en un cable, pero bueno, lo que suelen hacer son estadísticas, informes, lo pueden buscar en Instagram, que son realmente interesantes porque además son de cuestiones sociales que nos incluyen a todos. Por ejemplo, el último que ellos hicieron, que está en Instagram, si lo quieren ver, en nuestro Instagram, que es sobre la baja de tarifas de los servicios de luz y gas en los hogares. Bueno, lo que hacen es realizar breves encuestas y van recorriendo lo que es la ciudad y van realizando todas las semanas estos informes que está bueno que veamos que la universidad también está involucrada en lo que es lo social, digamos, no solamente en lo que pasa en la universidad y por ahora lo hacen obviamente sobre lo que es la ciudad de La Plata. Pero no lo quería dejar de decir porque, bueno, me pareció dentro de todo una buena noticia saber que aunque sea algo se han reducido lo que es los costos de las tarifas. En este caso de luz y gas fue lo que han sacado. Y era de un 2,25%, o sea, bastante. Sí, aparte de tener el relevamiento. Por más que poner que no fue mucho la baja o fue mucha la baja, lo importante es tener el relevamiento para saber qué hacer con eso, para tener los datos concretos y saber si hay que avanzar en una baja más profunda, cuánto impacta en el salario, cuánto impacta en tus gastos cotidianos. Sí, mismo como insumo de debate a la hora de los debates políticos que se dan en los que se duda de algunos casos en los que dan los números. Pero en este caso es la universidad que tiene un prestigio y un nombre, ¿no? Sí, que tenga un observatorio que se dedique a eso y que semanalmente saque un informe porque La Plata es una ciudad grande, digamos, y son un montón de cuestiones y la verdad que están al tanto de absolutamente todo lo que pasa y, bueno, hay gente de la UNLP trabajando en eso e informando. Todas las semanas sacan un informe diferente. Así que me pareció interesante, no cuesta nada buscarlo y ni siquiera leerlo. Hoy en día vieron que con seguir en Instagram ya te aparecen las cosas que van publicando. Nosotros también igual lo compartimos. Así que me parecía súper interesante mencionarlo porque antes de traer este tema, estoy preguntando mucho y casi nadie sabe, o sea, no es que casi nadie, pero muy pocos conocen de que existe el Observatorio de Servicios Públicos de la UNLP, así que me parecía muy interesante también traerlo a debate. Muy bien. La verdad que sí, está buenísimo y ya te digo, para mí, como base de relevamiento de información que puede ser útil para cualquier plan de gobierno, está buenísimo y despeja cualquier duda, que es lo que decías vos recién, más allá de los posicionamientos políticos, digo, es la universidad lo que está atrás de esto y está bueno. ¿Cómo pasa con la UCA cuando en Capital hablan de índices de pobreza, de otras cuestiones? Si toman una universidad privada, en este caso. Sí, que a su vez también no solamente refleja el día a día de los estudiantes, porque ya te digo, al ser de todos los habitantes de la ciudad, es de los hogares en sí, va más allá, así que me parece espectacular lo que hacen. Muy bien. Muchas gracias, Luna, por estar aquí con nosotros. ¿Qué da el compromiso entonces? El lunes que viene. El video de Luana. De Luana. ¿Usted le escribió? ¿A qué hora le escribió? Y si yo fue... No, porque también pudo estar durmiendo, pudo haber llegado tarde el mensaje. No, no. Yo estoy justificando a Luana. Pero ya pasó bastante, no fue hoy. ¿Cuándo vine yo? El lunes pasado. Hay algo importante. ¿Vos la seguís a Luana? Sí, pero yo a mí no sé. ¿Vos la seguís a ella y ella te sigue a vos o ella no te sigue a vos? Déjenme fijar en mis seguidores. A ver, porque este dato es fundamental. Recuerden ustedes, separadas prácticamente al nacer, Luna y Luana. Bueno, bueno. Desde acá, desde el observatorio de la universidad, creemos que son hermanas gemelas. No somos un canal, no somos un canal. No importa. No. Creemos que son hermanas gemelas. No te siguen. No, pero me acaban de mandar, porque nos están viendo, que puede ser que le haya quedado en solicitud de mensaje. Claro. Si no seguirme, le puede quedar en solicitud de mensaje. O sea, muchas cosas que tengo que conseguir. No hay duda. ¿Vos la empezaste a seguir ahora cuando te fuiste de acá? ¿O ya la seguías antes? No, ya la seguías antes. Porque la encontré en la Lupita yo. Entonces hay algo raro. ¿Cuánto hace que la seguís y no te sigue? Es raro. ¿Ella lo tenía abierto el Instagram? Ella lo tiene... No te tuvo que aceptar. No, lo tiene en público. Luana. ¿Por qué? Bueno, pero... Tiene una cantidad considerable de seguidores. Ah, ¿me mostrás? A ella. Luana, llegaste a TV Nacional. Es un buitre. No, porque por ahí podemos hacer algo con Luna. Luana. Llegaste a TV Nacional, Luana. Ese chamuy yo lo conozco. Luana, por favor. Luana. No sé si podemos decir el apellido porque por ahí se exponen un montón. Esperemos a que ella tenga contacto. O desde que producir por ahí podemos hacer algo. Me encantaría poder hacer una... No, vamos. El feed que tiene es muy... Es muy... Y 23 años. Seguidores. Seguidores tiene 2.500. ¿Es mucho o es poco? No, me sé que eran más. ¿Sí? Por ser promedio. Bueno, para mí es... Vamos a seguir buscando a Luana. No, tiene fotos muy... Después mostramos. No, no, no se puede mostrar. Pero vamos a seguir buscando a Luana y le vamos a pedir que por favor se comunique con Luna. Que no la ignore. Que no es una amiga imaginaria. Que esa mentira que le hicieron creer... A ver qué sintió cuando la separaron. De que Luna se había ido a vivir a Islandia y que la había olvidado. Que esa carta que leyó en la que Luna se despedía diciendo nunca fuiste mi amiga y ojalá se te muera la iguana, no la escribió ella. Mira, fue un complot de los padres que las querían separar. Qué feo todo. No, bueno, pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Sobre las cartas de la mesa. Y si mi mamá está mirando, quiero que se haga cargo también de toda esta situación. ¿Cómo se llama mamá? Mirta. Mirta, mirame a los ojos. Vos sabés lo que hiciste. Vos sabés lo que hiciste, Mirta. Vos las separaste al nacer. Vos podrías haberlo impedido si hablabas con las directoras. Bueno, después si sale algo positivo de todo esto, podemos hacer una mini producción al estilo Juegos Gemelas. Totalmente, totalmente. Hacemos una producción acá, la primera ficción de la universidad, en donde ponemos a Luna y Luana, que las hacemos separar de niñas. Nahuel tiene la iguana. Actrices para niños. Y Nahuel trae una iguana que tiene la casa ahí secada, así porque está exidermista. Y la vamos cambiando de posiciones, como para que juegue. Muchas gracias, Luna, por venir. Y seguimos muy atentos a su historia. Vamos a escuchar un poquito.